¡Qué bonita! Vamos a recordarlas una canción súper romántica y siempre está en nuestras recuerdos. Así que, animarse y tú serás el primero, la primera. Vamos a cantarla juntos y juntos. Pero ya está. ¡Qué bonita! And time goes by so slowly and time can do so much. I need your love and your love. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! ¡Gracias! 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 And time goes by so lonely and time can do so much. ¡Gracias! 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 Gracias.